Urko Otegi Esnaola, Shemar Dion Butte, Javier Hernández Jiménez, Drew Jarrek Givert, Garret Covington, Alberto Corbacho, Adrián Méndez, Chukudubem Chukukuelue Oqueque, Jorge Jiménez, Bielser, Raúl Timoner, Urko Otegi, Dion Butte, Xavi Hernández, Drew Givert, Covington, Alberto Corbacho, Adri Méndez, Duby Oqueque, Paul Bassas, Antonio José Morales, Bayron Richards, Joel Kindred, Jaime Campos, Sandy Díaz, Luis Salvador, Dejan Colado, Demania Georgevich, Justinas Oleg Navicius, Zikbol, Roman Gumenuk, Jorge Jiménez, Bielser, Raúl Timoner, Urko Otegi, Dion Butte, Xavi Hernández, Drew Givert, Garret Covington, Alberto Corbacho, Adri Méndez, Duby Oqueque, Paul Bassas, Antonio Morales, Bayron Richards, Joel Kindred, Jaime Campos, Sandy Díaz, Luis Salvador, Dejan Colado, Demania Georgevich, Justinas Oleg Navicius, Zikbol, Roman Gumenuk, Paul Bassas, Antonio José Morales, Bayron Richards, Joel Kindred, Jaime Campos, Sandy Díaz, Luis Salvador, Dejan Colado, Nemanja Georgevich, Justinas Oleg Navicius, Zikbol, Roman Gumenuk, Jorge Jiménez, Bielserra, Raúl Timoner, Urko Otegi, Dejan Butte, Xavi Hernández, Drew Givert, Garret Covington, Alberto Corbacho, Adri Méndez, Duby Oqueque, Duby Oqueque, Adrián Méndez, Alberto Corbacho, Covington, Drew Givert, Xavi Hernández, Dejan Butte, Urko Otegi, Raúl Timoner, Bielserra, Jorge Jiménez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por darle al play. ¿Qué tal? Hola, gracias por clicar el play, gracias por decidir conectaros al streaming de canal Pep Televisión. Ok. Gracias. 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 Hola, buenas. Yo me llamo Martín y me diagnosticaron una enfermedad mental. Tengo esquizofrenia paranoide. Tengo un grado de discapacidad al 36% y soy trabajador de la Fundación para Personas de Discapacidad de Menorca. Trabajo de jardinero en la Brigada del Ayuntamiento. Hacemos la suburbanización. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dubioqueque. Dos más uno de Dubioque. ¡Fenomenal! Inicio Menorquin. Falta personal. Creo que ha sido sancionada al número 90 visitante. No, perdón. No, perdón. Ha sido sancionada al número 6 visitante Antonio José Morales. Adicional para Dubioqueque. Dentro de Dubioqueque. Dentro de Dubioqueque. 3 a 0 para este a Menorca. Sube el balón. El base visitante. Ex del CB Prat. Paul Basas. Asiste. Para Morales. Metió la mano. Urko Tegui recupera Covington. Poste bajo. Urko Tegui ante Morales. Incide Urko. Busca su espacio Urko. Busca el cristal. Dos más para Estia. 5 a 0. 9 a 0 5. Para la conclusión. Penetra Paul. Morales. Basas de nuevo. Indica Cuernos. Arriba mano izquierda. Levantada. Asiste para Oleg Navisius. Penetra Oleg. Falta personal del número 31 local. Garret Covington. Primera falta personal del Estia Menorca. Será Justinas Oleg Navisius. Ex Almanza. El encargado de poner el balón en juego. Bota Justinas. Bloquea. Bota Justinas. Gumenuk. Basas. Justinas de nuevo. Busca el tiro Justinas. Pierde el balón Justinas. Se agotó la posesión ofensiva del club básquet Benicarlo. Por lo tanto será balón. Línea de banda para Estia Menorca. Covington. Buscará. A Xavi Hernández. Cruza la línea de medio campo Xavi Hernández ante la presión de Paul Basas. Adri Méndez. Pierde. Adri. A punto de perder. Adri. Recuperó Xavi. Nueve segundos de posesión. Prueba el triple. Garret. Ofensivo para... Adri Méndez. Pero finalmente se le escapó de las manos. Muy buen inicio de partido del Estia Menorca. Muy buena actitud. En ambos lados de la cancha. Paul Basas. Busca a Justinas Oleg Navicius. Bloquea. Lanza a Justinas. Recupera. Salió. Por la línea de fondo el balón. No lo pudo recuperar Adri Méndez. Será Oleg Navicius el encargado de poner el balón en juego desde la línea de fondo. Trece de posición para el Benicarlo. Richard con Basas. Oleg Navicius de nuevo penetra. Justinas. Dos para el Benicarlo. Cinco dos. Reduce la diferencia en el marcador. El cuadro del Baschmastrat. Xavi Hernández. Falta personal del número siete. Visitante. Byron Richards. Xavi Hernández. Busca a poste alto. Urko Otegi. Covington. Busca su espacio en el exterior. Garroet. Aro pasado. Asiste a Adri Méndez. Ganchito de Adrián. Falla. Lucha por el rebote. Dubio Queque. Falta. Acierto. En estas últimas jugadas. Por parte del Estia Menorca. Falló una bandeja bastante, bueno, aparentemente cómoda. Adri Méndez. Es fantástica la jugada de Paul Basas. Que pone a su equipo a tan solo un punto en el marcador. Urko. Covington. Sufriendo la dura defensa de Richards. Xavi Hernández de nuevo. Buena defensa la de Paul Basas. Prueba el tip. Xavi. Se sale de dentro. Se le fue el balón de las manos a Antonio Morales. Serán 14 para Estia Menorca desde la línea de fondo Xavi Hernández. Se mueve Covington. Busca el tiro Covington. Asiste a Urko. Buen movimiento de Urko. Falla. Forzadísimo el tiro de Urko ante la presencia de Roman Kumenuk. Tapón impresionante de Duby Oqueque. Pedía la falta Roman. No lo sancionó así el colegiado. Asiste Adri. Dos de Urko Otegi. Impresionante. El tapón de Chukuduben, Chukukelue Oqueque. 2'21". Nada menos. Mide Roman Kumenuk. Que no le han bastado para sufrir la severidad defensiva de Duby Oqueque. 7'4". Primera de Roman. Xavi Hernández. Mano abajo. Cruza la línea de en medio. Campo. Se le fue. Falta de entendimiento. En la línea exterior, Menorquina, en estas últimas acciones ofensivas. 5'47". Para la conclusión del partido. 7'4". Para Espía Menorca. Oleg Navincios. Rechars. Defendido por Adri Méndez. Fuera de la defensa de Adri. Y lanzó. El triple Morales. No acertó. Xavi Hernández. Con Urko Otegi. Reverso. Impresionante de Urko. Se le fue. El balón de las manos. No merecía esta final. No merecía este final. El fantástico movimiento de pies de Urko Otegi. Pero así fue. Y... Se le escapó el balón de las manos. Oleg Navincios. Penetra Oleg. Dos fácil para Justina Soleg Navincios. Más uno este. Xavi Hernández. Busca compañero. Cruzan. Urko Otegi en el poste bajo. Fantástica la conexión de Xavi y Otegi. Sexto punto para Urko. Metió la mano Xavi. Y será falta personal de Hernández. Primera. Primer cambio. En las filas del conjunto visitante. Se retira. Roman Guveniuk. Y aparece en pista un viejo conocido de la afición. Menorquina. Ella que visitó Vintaufa la temporada pasada. Con el círculo Gijón. Baloncesto. Un hombre. Del que solamente pronunciar su nombre. Ya te puedes imaginar que es jugador de baloncesto. Ni más ni menos que. Nemanja Djordjevic. Servio para más datos. Buena mano desde 6'75. Desde la posición de cuatro. Rechars. Reverso de Rechars. Cristal. Falló. Rebote para el recientemente incorporado de John Butte. Covington. Otegi. Adri Méndez. Otegi de nuevo. Incide Urko. Se le vuelve a escapar el balón de las manos. Georgevic. Recupera Covington. Vaya. Desconcierto. El que estamos asistiendo en estos minutos iniciales de partido. Un montón de pérdidas por parte de ambos equipos. Nueva pérdida. Del Estia Menorca. Deberá. Alguien poner freno a este aceleradísimo ritmo de partido. No sé cuántas pérdidas llevan en Orca. No las he podido contabilizar. Tampoco conozco las pérdidas del Benicarlo. Pero creo que ambos equipos estarán sobre las cuatro. En tan solo seis minutos de juego. Algo completamente comprensible a estas alturas de pretemporada. De temporada, perdón. De Jean Coladon. Con el balón. Xavi Hernández. Juega con el recientemente incorporado Kindred. Rebote para Butte. Adri Méndez. Aparecido también en pista fútbol. Joel Kindred. Xavi Hernández. Penetra a Xavi. Juega con Deion Butte. A punto de perder nuevamente Deion. Dentro Deion. Cuesta un mundo anotar. Cuesta un mundo definir las jugadas con claridad. En ambos a Joel Kindred. Nemanja Djordjevic. Ya avisamos de su peligrosidad desde más allá de la línea de 6'75". Sale al flash Urko. Zikbol. Buenos movimientos los de Zik. Lanza Zik. Rebote Urko. Que se encarga de subir el balón ante la pasividad de la defensa. Visitante. Xavi Hernández. Falta personal del número 24. Visitante Dejan. Colado. Aparece en pista por primera vez en partido el número 13 Jaime Campos. Minutos de descanso para Richards. Apareció también en pista por primera vez Jorge Jiménez por parte Menorquina para dirigir el juego balear. Piso. La línea Alberto Corbacho. Menudo. Menuda consecución de despropósitos los que estamos pudiendo observar en estos minutos iniciales de partido. Vamos a ver quién se equivoca menos. Dejan colado. Juega con Joel Kindred. Lanza Kindred. Rebote Urko. Contraataque. Menorquín. Lanza el contraataque Urko. Se frena. Balón para Jorge. Prueba el triple Jorge. Ofensivo para Adri Méndez. Fantástica la actitud defensiva o ofensiva en este caso de Adrián Méndez Carroyón. Alberto Corbacho dobla para Urko. Lanza media distancia a Urko. Marca de la casa. Dos para Urko en el último segundo. Tiempo muerto solicitado por Jordi Adey. Como decía con anterioridad. Minutos erráticos en el juego de ambos conjuntos. El menos desacertado podríamos decir ha sido el Estia Menorca que ya supera por 10 puntos. Al Club Básquet Benicarlo. 16 a 6. Cuando quedan 2 minutos 10 segundos para la conclusión de este cuarto. Suponemos que Jordi Adey estará intentando actualizar el sistema operativo. Al menos en lo que se refiere a la parte defensiva de sus jugadores. Ya que están otorgando bastantes facilidades. En la pista defensiva del Básquet Benicarlo. Está pudiendo repetir opciones ofensivas gracias a los rebotes ofensivos que está consiguiendo Estia Menorca. Será Jaime Campos el encargado de poner nuevamente el balón en juego desde la línea de fondo. Campos buscará a Dejan Colado. Defendido. Defendido. Ligera presión por Jorge Jiménez. Bloquea a Thick Ball. Campos Joel Kindred. Se zafa de Adrig. Asiste para Thick Ball. Busca el Cristal Ball. No anotó. Ahora sí. Hacia abajo sí. Mate al estigma de Thick Ball. 13-8 en el marcador. No sé. Creo que había un problema. O está habiendo un problema en el marcador de Vintaofa. Antes indicaba 16. Ahora veo el 13. Bueno, esperemos que se solucione este problema. Jorge Jiménez. Bloquea a Dion Butte. Travelling. De Jorge Jiménez. Nueva pérdida. Nueva. Pérdida de Estia Menorca. Ya llevan como mínimo seis en lo que llevamos de cuarto. Aparece en pista por primera vez en juego Raúl Timoner para hacer pareja. Jugar de combo con Jorge Jiménez. Dejan Colado indica jugada. Cruza la línea de fondo Joel Kindred. Falta personal de número nueve. Timoner. Primera. Nemania Georgevic. Colado. Ante Timoner. Bloquea a Georgevic. Penetra. Penetra Dejan. Lanza. Se sale el balón materialmente de dentro. Rebote para Alberto Corbacho. Dedo índice de la mano derecha levantado. Jorge Jiménez. Raúl Timoner. Busca a Alberto Corbacho. Penetra línea de fondo Alberto. Salva el balón Timoner. Seis segundos de posesión. Se la va a tener que jugar Raúl. Penetra Raúl. Lanza un ganchito. Falta personal de Nemania Georgevic. Se salió el balón de dentro. Dos tiros para el base de Alayor. Raúl Timoner. Buena opción la de Raúl en esta penetración. Se le agotaba el tiempo. Se le agotaba la posesión. Primera opción para Raúl desde 4'60". Dentro. Segundo para Timoner. Lanza el balón al aire. Dentro. Dejan colado. Cuernos arriba. Cruza la línea de medio campo ante la tímida prisión de Jorge Jiménez. Joel Kindred ante Raúl Timoner. Ticbol defendido por Drugibert de Mania Georgevic. Clava el primer triple de la tarde. Ya lo habíamos advertido. El peligro de este jugador pasa por el lanzamiento desde larga distancia. Jorge Jiménez agotará la última posesión del cuarto Jorge. Bloquea Deion. Alberto Corbacho. Jorge de nuevo. Cuatro. Deberá lanzar Jorge. Lanza. Ganchito. Tampón a Zip. Menudo tampón le ha plantado Zipbol. Recupera Deion. Debe lanzar Deion. Lanza. Dos para Deion. ¡Fantástico lanzamiento de Deion Butte! 15. 11. Más 17. 11 perdón. Más 6. Este a Menorca. 13. 14. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 16. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Berencia. Distancia. Feny Carlo. Únicar. Jorge Jiménez. Drogi Berman. Jiménez. Alberto Corbacho. Prueba el triple Alberto. Se sale de dentro. Ofensivo nuevamente para Dion. Lanza el gancho Dion. Morales. Para Teillon. Morales de nuevo defendido, lo paró Drew Gibbard Kindred, penetra Kindred abre para Jorjevic, se cayó Jorjevic, volvió a resbalar un jugador en la pista menorquina incomprensible en mis años como asistente al pabellón menor que jamás había visto esta cantidad de pérdidas resbalones y balones escurridos de las manos en un partido se está secando la parte de la pista en la que ha caído Nemanja y será Drew Gibbard el encargado de poner el balón en juego Jorge Jiménez índice mano izquierda levantado presiona buena defensa de Dijan Colado Raúl Timoner Jiménez Drew Gibbard lanzamiento franco para él presenta sus credenciales en Vintaufa el norteamericano Drew Gibbard triple para él primeros tres puntos para Drew Nemanja Georgevic defensivo para Dijan But fantásticos minutos de Dijan en estos inicios de partido nuevamente Drew Gibbard se salió de dentro ofensivo para Timoner puño derecho levantado penetra Jorge busca el cristal dos fácil demasiado fácil demasiadas facilidades y esto se paga en la Le Plata dos más para Estia Menorca Nemanja Georgevic amenazando desde el triple Justina Solek Navicius con Nemanja Georgevic falta de Dijan serán dos para el serbio del Benicarlo pide toalla Dijan no me extraña en absoluto segunda de Dijan que será inmediatamente sustituido por Uriol Paseas aparece nuevamente en pista Urkotegui es na ola buenos minutos los del holandés Billon Butte Georgevic dentro segunda opción para el serbio lanza Nemanja dentro también fantástica finísima la mano de Nemanja Georgevic sube el balón Jorge Jiménez Timoner busca el bloqueo Alberto Corbacho juega Timoner con Urkotegui fantástico Raúl fantástica asistencia para que cómodamente Urkotegui anote desde el poste bajo falta personal en la lucha por el rebote precisamente de Urkot sobre Jaime Campos reconoce la falta Urkot primera se retira Alberto aparece empieza por primera vez en el partido Biel Serra el jugador de Artac que debuta ante su público esta temporada Justina Solek Navicius para Morales se le fue otra vez otra pérdida esta vez fue Nemanja Jordevich el que sufrió las inconveniencias de la humedad menorquina tampoco ayudó demasiado el pase de Justina último bloquea Urkot Jiménez penetra Jorge metió la mano creo que ha sido Morales serán dos para Jorge efectivamente segunda falta personal de Antonio José Morales vamos a ver cómo se desenvuelve Jorge desde 4'60 primero dentro más 10 Estia máxima ventaja en el marcador favorable al Estia Menorca segundo para Jorge rebote para Justina Soleg Navicius presionado por Urkotegui por último en ir con Justinas Morales juega con el recientemente incorporado Salvador penetra Justinas se frena entre la presencia de Drew Gibber tapón a Gibber excelente Drew Gibber nuevo tapón del Estia Menorca será balón a línea de fondo con 6 de posesión para el cuadro visitante minutos de descanso para Nemania George Evi Justinas línea de fondo Salvador con el Paul Basas amenaza el tiro Justinas fácil para un jugador de la calidad de Justinas Oleg Navisius 2 Jiménez cruza Biel cerra la línea de fondo Urkotegui poste bajo se la jugará Urko ante Morales movimiento de Urko pasos de Urko bajo la pintura del Benicalo se retira Raúl Tiboner buenos minutos del base de Alayor fantástico excelentes minutos de descanso para Garrett Covington que ha vuelto a pista Paul Basas para Morales Campos perdón Salvador juega con Oleg Navisius defendido por Biel se arrope penetra Justinas se sale el balón de dentro robo defensivo para el propio Oleg Navisius Richards Basas bloquea Morales recupera Drew Gibber deflection deflection de Gabriel se recupera el balón Drew Gibber cerra con el balón penetra Biel abre para Jorge penetra Jorge no señalan la falta Gibber dentro Gibber más 11 Estiamenorca Morales recupera Biel cerra ante el desconcierto visitante más 2 de Gibber tiempo muerto de Jordi adec impresionante la bronca que se está llevando de momento sus asistentes y próximamente sus jugadores puedo imaginar el descontento de Jordi estaban llevando el partido bastante bien hasta el momento y en un abrir y cerrar de ojos el Estiamenorca se ha plantado en un más 13 cuando todavía quedan 4.36 para la conclusión de este eléctrico segundo cuarto no habrá gustado nada la actitud especialmente defensiva de sus discípulos bueno pues como íbamos diciendo durante el primer cuarto me acaban de llegar las estadísticas de pérdidas y generales del partido el Estiamenorca en el primer cuarto ha cometido ni más ni menos bueno ha sufrido 7 pérdidas de balón por su parte el Benigarlo tan solo ha sufrido 3 pérdidas durante el primer cuarto balón en juego Paul Paul Basas busca a Byron Richards que jugará con Justina Solenac defendido por el Artaneng bien se rueda asiste a Morales tapón aquí segundo segundo del partido fantástico contraataque de Drew será falta en ataque clarísima Drew lo cazó Justinas se clavó lo vio venir y se clavó el experimentado jugador del Benigarlo y ex Salamanca ex Almanza perdón Justinas Olenavisius buenos minutos de todas maneras y muy buena actitud la de Drew Gebert en ambas bajo ambas canastas dos tapones tres rebotes fantástico Drew en lo que llevamos de partido Paul Basas cruza la línea del fondo tocó con el pie precisamente Drew Gebert se retira Jorge Jiménez minutos de descanso para Jorge aparece en pista Xavi Armández Paul Basas bloquea Morales penetra Paul asiste a Morales fenomenal la conexión entre estos dos jugadores dos más para el Benigarlo ha surgido ha fructificado el tiempo muerto solicitado por Jordi Adey Covington penetra Garrett tapona Richards perdió el balón Covington pasas de nuevo para Lecnavicius sin duda alguna el mejor jugador hasta el momento del club Benigarlando lanza Richards metió la mano Drew Gebert rebote defensivo para Urko Otegi es no la Xavi Armández bloquea Gebert Otegi Covington no Biel se reprobará el triple Biel se sale el balón escupe el balón las machadas de Drew Gebert prueba el triple Xavi Hernández triple de Xavi 33-19 hubiese sido espectacular si hubiese entrado el Madre de Drew no pudo ser pero valió el triple de Xavi Hernández abre para Richard prueba el triple falla ofensivo largo para Biel hiperactivo en estos minutos de partido Xavi Hernández bloquea penetra Xavi magistral Xavi Hernández fenomenales minutos del Estia Menorca fenomenal Xavi Hernández explosivo como siempre Justina Solek Navicius Paul Basas prueba el triple nuevamente esta vez sí Richard dentro Richard más 13 Estia Xavi Hernández ordena un ataque estático Xavi Giver de nuevo se abre Covington recibe de Garrett busca el tablero taponado nuevamente Garrett Covington no está teniendo su tarde el estadounidense Morales Paul Basas busca Morales fantástico el pick and roll de la dupla Benigar Landa tiempo muerto solicitado por Uri Pajas y es que no es la primera vez que el dúo visitante realiza esta jugada y supongo me imagino que Uri Pajas estará aleccionando a sus jugadores sobre cómo defender este pick and roll hasta el momento indefendible para Estia Menorca echando un vistazo a las estadísticas del primer cuarto destacar sobre todo los ocho puntos de Urko Otegi por parte local y los cuatro de Oleg Navisius como decíamos comentábamos con anterioridad sin duda alguna hasta el momento el jugador que mejor impresión está causando en las filas del cuadro que dirige Jordi Adey Xavi Arvández Garret Covington descentrado hasta el momento el alero estadounidense dubio que queda Covington de nuevo siete de posesión deberá buscar el tiro Garret prueba el triple se escupe se escupe el aro su tiro Joel Kindred ante Biel serra Richards para Paul Basas penetra Paul bandeja de Paul se sale de dentro rebote nuevamente para Druckibert que juega con Xavi grandeza me hace el tiro Xavi abre para Biel media distancia para Biel dentro Biel 37 24 ordena el juego pausa el juego Paul Basas cruja Campos Nemania Jorge Mispoz debajo pinta el tiro tira Nemania dos para Nemania cuerdos arriba Xavi Hernández 24 de posesión 24 para el final del partido perdón 15 de posesión a punto de perder Xavi Drew para Biel vamos a ver con qué nos sorprende Biel Dubio Keke incide Cristal no toca ni el aro balón para Richards Paul Basas en el suelo Nemania Jorge Mispoz pierde el balón lanza media distancia desde su casa Xavi Hernández se queja ostensiblemente Nemania ha recibido el impacto de una mole llamada Dubio Keke esperemos que no sea nada y que se recupere a la mayor brevedad posible 37 26 más 11 Estia Menorca hola hola Yo me llamo Martín y tengo que diagnosticar una enfermedad mental, tengo un grado de discapacidad al 36% y soy trabajador de la Fundación para Personas de Discapacidad de Menor Trabajo de Dinero. En la zona de la Intentación hacemos las urbanizaciones de Ciudadela y Cala Galdana y bueno, tengo 40 años y aquí estoy. ¿Cómo conoces el Proyecto Mateal Estimado? Lo conocí desde una página web, un diario digital, Menor Caldía, un día ahí mirando, pues vi que salía un artículo que salió de la Fundación que hizo un acuerdo, la Fundación Estia, y la Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca, que había entradas para los enfermos mentales y un descuento total. Me puse en contacto con el club, escribí un mail, llamé por teléfono, se puso Oliver y a partir de ahí pues me facilitaron los centros partidos. ¿Qué te aporta la gente del Estia Menorca y del Estia? Pues lo que me aporta es que no es una obligación, pero los fines de semana me arreglo para salir de casa, pillar carretera, ir a ver el básquet, ir a ver al Menorca Basquet, al Menorca Estia y nada, a ver ganar al equipo. ¿Qué es lo más importante para ti de esta iniciativa? ¿Por qué la recomendarías? La recomiendo porque, no sé, lo veo muy positivo, sabes, que nos den la oportunidad de actividades de ocio, eventos deportivos, que en un momento dado no iríamos si el club y la Fundación Estia no nos lo facilitaran, no nos lo pusieran tan fácil para acudir a los partidos. ¿En qué problema se encuentra una persona con un trastorno, una enfermedad mental precisamente para ocupar su tiempo libre? Bueno, el principal problema nos lo ponemos nosotros mismos, creo yo, que a la hora de salir, por ejemplo, a mí muchos años me costó salir de casa. Y no sé, y es una facilidad que presta la Fundación Estia y el club para, en este caso para los enfermos mentales. ¿Y crees realmente que se sabe valorar el beneficio que tiene un deporte o una actividad física a nivel mental o a nivel de bienestar emocional? El físico que es el que a todos se nos ocurre. Hombre, las tiene, porque no sé, es el esfuerzo, superación, constancias, ser constante, ir a entrenar todos los días, dar lo mejor de uno mismo para que el equipo pueda ganar, participar también, que es importante. No sé, no sé, la disciplina, la disciplina interna, no sé si estás siguiendo la trayectoria del equipo. Sí, bastante. ¿Qué te obliga, te obliga? Bueno, me obligo yo para, también una cosa que veo positiva es que como familia, como que en mi casa, como que no sé si es que nos ha unido más, pero es una actividad que la hacemos juntos y eso lo valoro bastante, que es algo que hago con mis padres en este caso. Esto es una de las cosas que cuando la Fundación Esquia y Esquia Menorca se pusieron en contacto para llevar adelante este proyecto, siempre fue claro, la persona que tiene una enfermedad o un trastorno mental y sus familiares, porque una enfermedad mental o un trastorno mental... Lo pasa a toda la familia, lo pasa a toda la familia. Hoy lo pensaba, que eso, que la enfermedad en un momento dado afectó a mi casa, no solo a mí, sino a mis allegadas, a mi familia directa y no sé, y esto es, tiene un punto terapéutico, creo, porque es algo que hacemos juntos y, por ejemplo, el último partido que fuimos, el equipo ganó. Y, aparte de que ha sido el mejor partido que he visto de esta temporada, no sé, uno sale, carga las pilas, cargan las baterías. Además, en el pabellón Menorca, imposible que no se cambie. Exacto, imposible, el que vaya al pabellón Menorca y no sienta ahí el, no sé, el que no vibre, aparte de con el equipo, con el partido, con la afición, se tiene que hacer mirar, porque no hay afición más grande en esta categoría. Y quien vea esta entrevista y tenga algún tipo de trastorno, algún tipo de enfermedad mental y piense, yo no me veo haciendo esto, ¿qué le diríamos para que lo hiciera? Que no, que tiene que acudir al pabellón a ver, a animar al Menorca, porque sí, porque le vendrá bien a él y ayudará al equipo también, porque todo suma y la afición, como dice el lema, una isla, un equipo, y no sé, me gusta el lema porque aglutina toda la isla, y más con lo de la campaña de matar el estigma, que claro, que yo no como afectado, pero, no sé, como usuario, o paciente, o como discapacitado, como enfermo mental, pues, no sé, es de las mejores cosas que me han pasado este año, creo. ¡Guau! La verdad. Gracias. 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 director deportivo y uno de los padres de esta criatura que se llama Estia Menorca Miki Ortiz, bienvenido a Canal Pep Televisión y enhorabuena por la plantilla que habéis conseguido confeccionar a pesar de todas las dificultades que habéis tenido Buenas tardes Sí, muy contentos de la plantilla queríamos dar un paso adelante dentro de la estructura del club dentro del ámbito deportivo tanto deportivo como humano y bueno, pasaba por profesionalizar al 100% la plantilla y creo que estamos muy satisfechos hemos confeccionado la plantilla suficientemente compensada como para competir durante toda la temporada y asumir el papel de querer dar un pasito más Fantástico ¿Han cambiado los últimos fichajes los objetivos que teníais planificados para esta temporada? No, en ningún momento teníamos claro que el objetivo era tanto dar el paso este deportivo como después el el objetivo de de crecer a nivel de estructura como club somos un club muy muy joven y nuestros nuestros pasos pasan por por crecer tanto como club y deportivamente ¿Cómo estás viendo el partido de hoy? y también ¿por qué no? ¿Cómo estás viendo o cómo viste el partido del Estia en Girona en Fontajau? Bueno, yo creo que fue un partido en Fontajau donde en ningún momento estuvimos al 100% dentro por cualquier tipo de razón el equipo a pesar de querer evidentemente competir no llegó a a poder a poder meterse en partido y eso bueno un mal primer cuarto nos lastró durante todo durante todo el partido ¿no? sin duda cabe si hay que destacar algo fue de nuevo la afición menorquina a los menorquines para Cataluña ¿no? que es algo impresionante lo que recibimos por parte de ellos ¿no? Y ya para concluir Miki ¿cómo se te queda el cuerpo al sentarte en el palco de Fontajau y ver que la mayoría de aficionados presentes en Fontajau son aficionados menorquines ¿qué le dice este a Menorca a toda esa gente que sigue partido a partido jordada a jordada en la Liga Let Pues eso mismo ¿no? un inmenso gracias 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 y que esperamos contar con ellos pues en el resto de partidos que vamos a jugar por Cataluña que este año son hasta cinco encuentros ¿no? Gracias y esperamos verlos Muchas gracias por tu tiempo y atención Miki desearos la mejor de las suertes para esta temporada y nada sin más dilación damos ya paso a lo que será el inicio de este tercer cuarto cuando tan solo quedan treinta y dos segundos para que de inicio y se reanude este partido agradecemos desde Canal Cep Televisión la presencia de el director deportivo del Estia Menorca Miki Ortiz sabemos que su tiempo es oro y que está terriblemente ocupado en los días de partido por ello le agradecemos sinceramente su atención todo preparado en cancha ya bueno todo no faltan precisamente los jugadores visitantes que se están demorando un poquito en hacer acto de presencia por parte Menorquina observamos podemos ver Alberto Corbacho Jorge Jiménez Adri Méndez Urko Otegi y a Dubio Queque mientras que por parte visitante ahora ya sí vemos a Nemanja Georgevich Paul Basas Joel Kindred Justinas Oleg Navisius y al 89 Tikbol Corbacho con el balón para Jorge Jiménez se abre Alberto poste bajo para Urko Otegi Esnaola balón para Dubio Tec o Queque busca el cristal falló rebote Georgevich se lanza como un avión Kindred falta de Alberto Corbacho primera de este tercer cuarto Oleg Navisius para Joel no será finalmente Paul Basas Oleg Navisius buscaba el tiro no pudo encontrarlo Georgevich a punto de perder de Mania 10 de posesión Oleg Navisius entre Adri Méndez mete triple de Justinas Oleg Navisius que coloca su equipo a tan solo 8 puntos de distancia en el marcador falta personal de precisamente un hiperactivo Justinas Oleg Navisius sobre el lanzamiento de Alberto Corbacho que encontró con facilidad el camino a Carasta serán dos para Alberto oportunidad para el Mallorquín de inaugurar su marcador primera opción fuera para Alberto no anotó segunda dentro primero para Alberto en el partido de hoy Paul Basas bloquea Paul Basas busca a Nemania Georgevich poste bajo ante Urko Tegui mete la mano Urko sancionan la falta los colegiados segunda de Urko Paul Basas línea de fondo se abre Joel Kindred defendido por Adrian Mendes 9 de posición penetra Kindred bandeja tablero de Joel fenomenal la jugada de Joel recorta aún más la distancia en el marcador el Benicarlo ha salido hiper motivado el cuadro visitante no ha hecho lo propio el Estia Menorca Jorge Jiménez a punto de perder Jorge cuatro para la para agotar el tiempo lanza Urko se agota el tiempo se le agotó el tiempo al Estia Menorca será nuevamente posesión para un acertado en este inicio del tercer cuarto Club Basquet Benicarlo Paul Basas Justinas bloquea Nemanja Nemanja Kindred prueba el triple falla rebote largo para Adri Mendes juega con Alberto probará el triple Alberto falla rebote ofensivo de Adrián Méndez probará el triple Adrián finta el tiro Urko Tegui calma el juego local Urko Jorge pide pies Jorge mientras tanto en la otra canasta dos más para Joel Kindred recorta todavía más la diferencia ya ha salido ya ha salido muy mal el Estia Menorca no así el Benicarlo que ya se encuentra a tan solo cinco puntos de un empadadísimo Uriol Pajas en la faceta anotadora destacar los diez de Urko Tegui los seis de Druckibert mientras que por parte visitante destacar también los seis de Morales y los siete de Nemanja Jorge en la faceta reboteadora comentar que en la primera parte el Estia Menorca ha sido capaz de capturar 19 rebotes mientras que el cuadro visitante tan solo ha capturado 11 lo cual le ha otorgado una ventaja que se ha visto reflejada en el marcador final del segundo cuarto Urko Tegui dispuesto a poner el balón en juego nuevamente vamos a ver si las vamos a ver si las instrucciones de Uriol Pajas surgen efecto pues si Urko Tegui aumenta su score particular se va hasta los 12 puntos Urko stickball Paul bases Joel Kindred Nemanja Georgevich ante Urko Tegui metió la mano Urko apunta de recuperar ganchito de Nemanja dos más para Nemanja nueve en su score particular más cinco espia Dubio Queque Adri Méndez Jorge Jiménez falta personal en la defensa Alberto Corbacho menudas defensas está sufriendo el alero mallorquín en estos dos partidos que ha discusado con el Estia Menorca primera de Kindred Jorge Jiménez línea de fondo se abre Adri probará el tiro Adri se le queda corto recupera Urko Jorge Jiménez nuevamente bloquea Dubi metió la mano Zik Urko de nuevo penetra Urko ante Nemanja dos más para Urko catorce para el Donostierra que se está colocando como el jugador más destacado del Estia Menorca ofensiva de Justinas Ole Gravicius que se va a colocar con dos faltas personales Balón a línea de banda para Don Alberto Corbacho Jorge Jiménez cuerdos arriba mano derecha cruza la línea de medio campo Dubio Queque se abre Adri Urko dos más para Urko fenomenal el partido de Urko Otegi que está hasta el momento manteniendo la diferencia del Estia en el marcador Justinas penetra Justinas busca compañero se cayó Jorge Jiménez Paul dos de Paul Basas que por elevación superó la presencia de Dubio Queque más siete Estia 44-37 se vuelve a secar la pista y es que yo creo que estamos superando los el 90% de humedad en el pabellón de Enorca menuda calor estamos sufriendo estos días en la isla mediterránea Dubio Queque Adri Méndez Alberto Corbacho seis setenta y cinco dentro Alberto primero primera canasta en juego para el Alero Mallorquín en el partido de hoy no podía ser de otra manera que desde más allá de los seis setenta y cinco Joel Kindred Justinas prueba el triple también vaya rebote ofensivo para Paul Basas que decide optar por un ataque largo Joel Kindred penetra Joel se libera de la defensa de Jorge se tiene que volver a secar la pista se queja Jorge de una posible falta recibida por parte del jugador estadounidense no lo consideró así el señor Puig Jorge Jiménez presionado por Paul Basas se abre Alberto prueba el tiro Jorge Jiménez será de dos estaba pisando la línea de seis setenta y cinco efectivamente más diez espia Zicbol busca Joel Kindred bien defendido por Adri Mendes penetra Zic Valola del cristal de Zicbol pedía la falta Urko Tegui no lo consideró así tampoco el señor Puig de nuevo se tiene que volver a secar la pista buen movimiento el de Zicbol se retira Dubio que queda aparece en pista nuevamente de que tras unos minutos bastante destacados en el segundo cuarto y cuatro puntos prácticamente consecutivos había desaparecido de la pista menorquina Pulco Tegui línea de fondo para Jorge Jiménez bloquea Butte aparece Alberto dobla para Dion Butte espera el salto Dion dos más uno para Dion Butte Dion Butte fenomenal falta personal de Zicbol será la primera falta del jugador del club básquet Benny Carlo adicional para Dion se retira Nemanía aparece en pista nuevamente Byron Richards adicional para Dion Butte sustituyendo también por parte menorquina aparece en pista Drew Giver Drew Giver se retira un fenomenal un sensacional Urko Otegi aplaude la actuación del jugador Donostierra Butte falla rebote para Ball que juega inmediatamente con Paul Basas pinta el tiro Ball Ball Kindred entre Alberto Corbacho lanza media vuelta Kindred rebote ofensivo para un hiperactivo Beyond Butte Giver salió el balón por la línea de banda después de la deflexión de la trayectoria del balón realizado por Paul Basas Jiménez prueba el triple Alberto falta personal sobre el tiro de Corbacho serán tres tiros libres para Don Alberto Corbacho de la Cruz segunda de Joel Kindred que está forzando al máximo a sus labores defensivas para frenar al alero Mallorquín dentro el primero de Alberto segundo para él dentro también última opción para Alberto dentro también siete puntos ya para Alberto Corbacho 54 41 recupera la ventaja en el marcador este a menorca de Jean Colado penetra ante Butte Richards para Joel Kindred busca Big Ball no lo encuentra bien definido por Beyond Butte Kindred penetra Joel busca Big Ball falta personal creo que ha sido Beyond Butte será su tercera falta personal aparece en pista Raúl Timonair se siente Adrián Méndez vamos a ver cómo se empareja Timonair en cancha cuál será su pareja de baile creo que va a ser Joel Kindred efectivamente así lo parece se seca nuevamente la pista fantástica aparición de Urkotegui tras el tiempo muerto solicitado por Uriol Pajas se ha echado el equipo a la espalda despiste defensivo del Estia Menorca dos fácil para Kindred Jorge Jiménez penetra Jorge asiste para Dion hace saltar a Big Ball dentro dos más para él ocho ya para el holandés Kindred el más activo hasta el momento en lo que llevamos de cuarto del equipo de Jordi de Timonair pierde Timonair quería asistir a Dion no lo encontró Kindred de nuevo penetra Kindred falta personal en ataque clarísima esta vez sí de Joel Kindred será la tercera falta del estadounidense cargó con el hombro la defensa de Drew Kieber preocupante tercera falta del estadounidense del estadounidense Kieber para Timonair Timonair para Jorge Jiménez busca Jorge compañero aparece Alberto no lo encuentra Dion penetra Dion ante Zigbo el ganchito de Dion no lanzará el último en el fantástica resolución de Raúl se le agotó el tiempo agilísimo el jugador Menorquín dos más para Raúl dos más para Estia Menorca Daylan colado para Richards prueba el triple Richards falla rebote largo para Dion Jiménez Timonair Jiménez de nuevo prueba el triple Jorge dentro Jorge mini break para Estia Menorca 61-43 tiempo muerto inmediatamente solicitado por Jordi y es que está viendo como en estos minutos finales de tercer cuarto Estia Menorca está apretando el acelerador ofensivo mientras que el Benicarlo se está mostrando incapaz de ofrecer una respuesta defensiva que prene el empuje ofensivo Balear 61-43 1-29 para la conclusión desde tercer cuarto 16 para Otegi 7 para Corbacho 4 para Timonair 8 para Dion Pio en unos minutos realmente eficientes Tanto defensiva como ofensivamente vemos que aparece nuevamente en pista de María George Vich Antonio Morales para supongo frenar el empuje ofensivo Menorquín el que no ha vuelto a pista desde los minutos iniciales ha sido Roman Gubenyuk extraña la no presencia en pista de la torre del Benicarlo Ole Ignaricius George Vich pies de Covington cuando se iba Timonair hacia el aro línea de fondo para Justinas Campos con el balón despiste defensivo Nemanja Jordi Vich fácil para él excelente el movimiento de Nemanja en el postre bajo dos más para Benicarlo dos más para Nemanja Djordjevic Timonair bloquea But Jiménez Gibber penetra Drew menuda caída la de Drew Gibber esperemos que no haya sido nada falta personal de Jorge Jiménez cerro intercambio contra Drew al juego le pide la falta personal al colegiado espectacular la caída del estadounidense de espaldas sobre la primera línea del público Justinas desde la línea de banda juega con Morales Justinas defendido por Covington roba el tiro Oleg Dalicio rebote largo para un Jorge Jiménez que decide pausar el partido y sincronizar el ataque Menorquín con el final del cuarto Garret Covington deja pasar el tiempo espera el movimiento de sus compañeros sube Drew Gibber bloquea Drew Covington penetra Garret busca el tiro Garret se agotó el tiempo le tocó Campos excelente la defensa del Benny Carlow final del tercer cuarto 61 45 este a Menorca es que el próximo turismo ganó la defensa del próximo hay partido que nos ha formado la tercera de la vida de la parte de la tercera en la vida y el máximo lo mismo puede haber a los dos de la vida que nos ha ayudado aquí en la actual necesitamos todos para ganar el último en el tiempo en la vida de la vida Gracias. Todo a punto para que Justina Solek-Navisius ponga el balón en juego y de inicio así a este último y definitivo cuarto cuarto. Aprovechamos la ocasión para saludar a todos los espectadores que estáis conectados desde diferentes lugares del mundo. España, por supuesto, Ucrania, Rusia, Alemania, Estados Unidos. Un saludo desde Canal C Televisión a todos esos aficionados al baloncesto. Que habéis decidido seguir este partido a través de Canal C Televisión. Recupera True para Xavi Hernández. Dion Butte. Covington. Butte. Penetra Butte. Fantástico movimiento de Dion. Dos más en su score particular. Dos más para Estia Menorca. Penetración de... Se la jugó de Jean Colado. Se le hizo de noche. Se metió en un jardín. Y no encontró finalmente compañero con el que poder jugar. Salió el balón por la línea de fondo. Perdió la posesión. Será posesión para Estia Menorca. Giver desde línea de fondo. Xavi Hernández ante la presión de Dejan Colado. Drew desde 6'75 amenazó el tiro a Drew. Lanza Covington. Se sale el balón de dentro de Garrett. Dejan. Penetra Dejan. Abre para. Vuelve a perder. Dejan Colado. Será falta técnica para él. Jugador local. Xavi Hernández. No he podido observar lo que ha acontecido en cancha. Falta de Xavi. Será lanzamiento libre para Justina Solegna Dicius. Y por lo tanto, posesión para el Benigarro. Desde la línea de bando. Dejan Colado. Para Morales. Dejan. Cruza la línea de fondo. Juega con. Nemanja Jorvi. Que comete pasos. Se queja Nemanja. Se le dice de noche a Nemanja. Ante la presencia de Dion Biot. Y Drew Gibbard. Buena defensa del Este Aminorca. Xavi Hernández. Busca el compañero Xavi. Se le fue el balón. Pero. Dejan Colado cometió la que será la segunda falta personal del partido. Se retira Campos. Aparece nuevamente en pista el jugador estadounidense Joel Kindred. Xavi Hernández. Busca a Covington. Penetra Garrett. Esta vez sí, Garrett. Dos para Covington. Se estrena su score particular. Garrett ya le tocaba. Ya era hora. Se lo estaba mereciendo. Dos para el Espia. Morales lanza a media distancia. Falta personal de Dion Biot. Cuarta. De Dion empujó. A Nemanja en la lucha por el rebote. 12 puntos ya para Dion Biot. Ensombrecidos por estas. Cuatro faltas personales. No ha sustituido Dion. Continúa en cancha. Oleg Navicius. Colado. Oleg Navicius de nuevo. Perimetra. Dejan. Abre para Justinas. Lanza el triple. Rebote largo para... Rebote largo para... Colado. Esta vez ha sido Butte el encargado de capturar el balón. Drew Gibber. Cristal. Dos para Drew. Dos más para Estia. 67-46. Más 21. Estia. Dejan. Busca compañero. No lo encuentra. Sube al bloqueo. Nemanja Georgevic. Se libera Nemanja. Lanza el triple. Triple de Nemanja. Triple para... Benigardo. Llama el colociado a Antonio Morales. Catorceado punto ya para un destacadísimo Nemanja Georgevic. Mucho que aportar el serbio a este equipo. Recordemos que no jugó en el primer partido de la temporada. Xavi Hernández organiza... La ofensión a Balear. Garrett Covington. Pinta el tiro. Garrett juega con Drew Gibber. Paneta Drew. Lanza Drew. Media distancia. Luchaba por el rebote. Dejan Butte. Passage. Busca su espacio. Passage. Libera Nemanja. Paul. Asiste a... Asiste para el lanzamiento triple de Oleg Navisius. Que no entra finalmente. Pinta el tiro. Xavi Hernández. Butte. Bial Serra. Se botó el balón en el pie. Bial. Drew Gibber debe lanzar. Drew. Prueba el triple. No toca ni el aro. Se le agotó la posesión. Falta personal del número seis. Fantástica la actitud defensiva de Dejan Butte. Se retira Drew Gibber. Como decíamos. Fantástica la actitud defensiva de Dejan Butte. Luchando por cada rebote. Y forzando así que este a Menorca finalmente. Recuperase la posición del Xavi Hernández. Con Urko Otegi. Xavi Hernández. Nuevamente. Urko Otegi. Tocó el balón en el pie de Alemania Georgevic. Buscaba Dion Butte. Catorce de posesión para este a Menorca. Seis veintinueve para la conclusión de este partido. Xavi Hernández. Línea de banda. Urko. Para Xavi. Fantástica. La jugada. Entre Urko y Xavi Hernández. Descolocando la defensa. América Irlanda. Fenomenal el movimiento de Antonio Morales que no fructificó finalmente. Merecía algo más. El reverso de Antonio José. Falta personal nuevamente de Morales. Será la cuarta si no me equivoco. Vamos a ver a quién se le han señalizado. Efectivamente. Efectivamente. Falta personal del número 6. Lo retira de la cancha. Jordi Odei. Aparece nuevamente. El máximo anotador del Benicerno. Demania Georgevich. Xavi. Para Urko de nuevo. Bloquea Urko. Aparece Villal Serrano. Aprovecha la opción. Xavi Hernández. Covington. Con Urko. Juega con Dion Viu. Tapón a stickball. El fenomenal del tapón de stick. Justina Sol Ignalicio prueba el triple. Se salió de dentro. Rebote para Urko. Que además recibe la falta de stickball. Dos para Urko. Y desde 4'60. Segunda de gol. Mucho me temo. Que ya con 20 puntos abajo. Y con tan solo 5'40 por disputar. No. Pues todavía no son tiros. Para este a Menorca. Como estaba diciendo. Mucho me temo. Que ya. Con los 5'40 que quedan. Dos por disputar. Menos 20. Tengamos ya todo el pescado vendido. Ya aquí en Vintafag. Garre Covington. Falta personal nuevamente. Creo que va a ser. De stickball. Esta vez. Creo que sí. Que van a ser tiros. Para. Covington. Se retira. Tion Piot. Aplaudió Vintafag. La actuación del jugador holandés. Fenomenal. Dion. 12 puntos. 4 faltas. En los escasos. 18 minutos disputados. Dos tiros libres para. Covington. Para aumentar. Para incrementar la ventaja en el marcador del. Estía Menorca. Primera opción para Covington. Dentro. Segunda opción para el estadounidense. Dentro también. Apareció. En pista. El ucraniano. El ucraniano. El ucraniano. Roman Kubenyuk. Que desde los primeros minutos. De partido. No había. Retornado a la cancha. Kendrick lanza el tir. Se le salió de dentro. Tocó el balón Dubioqueque. Serán 14. De posición para el Benicarlo. Paul Basas. Para Gubenyuk. Pierde el balón. Gubenyuk. Balón para Urkotegui. Línea de fondo. Xavi Hernández. Dejando transcurrir el tiempo. Piel se ofrece a Urkotegui. Así. Tapona. Oleg Navicius. Fenomenal el partido. El ucraniano. Paul Basas. Big ball. Ante Urkotegui. Metió la mano. Urkotegui. Recupera. Cargo de Covington. Penetra Covington. Cristal. Dos para Garrett. 73. 49. Nuevo. Tiempo muerto. Solicitado por Jordi Adey. Cuando vea. Como su equipo se está descomponiendo. Minuto a minuto en el pabellón Vintalfa. Vintalfa. Aparecen los primeros móviles de la temporada en la grana de Vintalfa. Suena la banda a minuto en el pabellón Vintalfa. Y es que si no lo remedia un milagro. Esta tarde. Esta noche. Se va a producir la primera victoria del Estia en la temporada. Será la primera victoria del Estia Menorca. En esta primera fase A de la liga. Esperemos que sea la primera de muchas. Se incorporan los jugadores a pista. Van desapareciendo. Se van apagando las linternas de los móviles. En las gradas de Vintalfa. Y será. El Benicardó. El encargado de poner en juego. El balón. Por basas. Cruz a la línea de medio campo defundido por Xavi Hernández. Domeniuk. Para Zikbol. Falta personal. Creo que será señalada. Al número cero. Local. Nubio. Que queda. 2'21. Nada menos. Mide. Roman Gubenic. Que asistió perfectamente. Para que Zikbol. Recibiese la falta. De Nubio. Que queda. Falla el primero. Zikbol. Segunda opción para él. Dentro Zik. 73'50. 4'15. Para la conclusión. Xavi Hernández. Se abre Adrián Méndez. Que recibe. Desde más allá. De 6'75. Bloquea Duby. Penetra Xavi. Dobla el balón. Para Biel. Se arroga. Probará el triple. Falla Biel. Paul Basas. Penetra gol. Paul. Para Joel Kindred. Probará el triple. Paul. Se queda corto. Rebote para Biel Serra. Falta personal. Creo que ha sido señalizada el número 15 de Salvador. Efectivamente. Primera falta del partido de Luis Serra. Que así la reconoce. Dos para Biel. Oportunidad para el Artanen. de incrementar su escorte articular desde 4'60. Falla el primero Biel. Fala el primero Biel. Y aparece el otro Mallorquín. Alberto Corbacho. Paul Basas. Mucho va a tener que mejorar en el aspecto defensivo el equipo que dirige Jordi Adey. para poder solventar los ya en mi opinión serios problemas que está teniendo en lo que se refiere a contener la anotación de los equipos rivales. Falta personal de Pickball. En la lucha por el rebote. Falló el triple. Desde su casa. Xavi Hernández. Que precisamente el sustituido va a tener minutos en la posición de base. El alayorense Raúl Timonet. Dos. Desde 4'60 para el máximo anotador del partido. Urko Otegi. Dentro el primero para Urko. 17 ya en su haber. Segunda opción para el Vasco. Dentro Urko. 18 ya. Más 26 para Estia Menorca. Comentábamos. Los serios problemas que está teniendo, que ha tenido el Benicarlo en estos dos partidos que llevamos de temporada para contener la anotación de los equipos rivales. Mientras tanto en cancha, Paul Basas. Dos más por elevación. En la penetración para el Benicarlo. Corbacho. Timonet. Corbacho de nuevo. Lanza el triple Alberto. Falla Alberto. Rebote Kindred. Lanza el contraataque. Kindred. Tocó el balón en el pie. Joel Kindred. Deslabazado. Desorganizado. El juego. Del club basquetbenicario. No le faltaba nada más. De botarse el balón en el pie a Joel Kindred. Se retira Urko. Ante la... El aplauso de la afición de Vintouza. Fantástico partido de Urko. Excelente momento. En el inicio del tercer cuarto. Cuando con su juego ha conseguido, podríamos decir que, oteguizar el partido, dinamitar el partido, mantener la ventaja e incrementarla. Hasta los 13 puntos. Lanza el triple George V. Lo falló esta vez. Rebote para Dubioqueque. Timonet. Ordena estático. Sube Drew al bloqueo. Oqueque para Adri Méndez. Penetra Adrián. Juega con... Intentó jugar con Dubioqueque. No lo encontró. Metió la mano. Roman lanza el triple. Justinas Olegnavicius lo clava. Fantástico Justinas. Sin duda alguna. El jugador más activo, ofensiva y defensivamente de su equipo. Timonet. Penetra Raúl. Falta en ataque en el bloqueo del número cero local. Dubioqueque. Nueva sustitución por parte de visitantes. Se retira un desafortunado Roman Goumeniuk. Ya aparece en pista nuevamente con cuatro faltas personales. Antonio José Morales. Más 21. No, hostia. Paul Basas cruzando la línea de mediocampo para Justinas. Bloquea Neymania. Buscaba el pick and roll. Justinas. Paul Basas. Feneza Paul. A punto de perder. Recupera a Adrián. Para Dubioqueque. Entrega el balón Dubioque. Adrián Vendez. Vaya minutos que estamos pudiendo observar ahora. Todo el pescado ha venido desde hace ya bastantes minutos. Sigue sonando la banda en Vintaufa. Ah, por cierto. Fenomenal entrada. Nuevamente. En Vintaufa. Calculo que fácilmente habrán acudido al partido de hoy. 1.800 personas. Calculo que entre 1.600 y 1.800 personas habrán acudido a ver este debut del Estia Menorca en Vintaufa. Raúl Timoner. Esperanzadores también los minutos de juego de los debutantes. Especialmente de Dion Butte, Urkotegui, Drukyberg, Raúl Timoner. Precisamente Raúl pierde el balón cuando intentaba asistir a Dubioquequea. 29 para la conclusión. Como decimos, fantástica entrada. El público del Estia Menorca, el público menorquín, ha vuelto a responder al llamamiento del club. Lanza Paul. Herbol de Paul. Sale el balón para la línea de fondo. 14 para la conclusión. Va a ser el último ataque del partido. Vamos a ver si... Estia decide lanzar o decide que esto ya se ha acabado. Que ya está bien. Timoner. Probará el triple Raúl. Reboteoqueque. Cristal. Dos más para Oquequeque. 78 a 57. Victoria para el Estia Menorca. Ha sido un placer volver a estar con todos vosotros. Hasta la próxima. Arion Tachar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.